Y tras nombre oculto, prepárense porque llega Deletrear. Y las dos protagonistas de este juego, aquí están sensacionales, Rosa y Rosario. Deletreando hoy palabras de trece, de trece letras. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? Que esto va creciendo. Cada semana crece. Crece. ¿Sí? ¿Rosario? Sí. Son muchas, sí. Son muchas, pero ustedes pueden. Ustedes lo hacen muy, muy bien. Ya saben, empezando siempre por el final y terminando por la primera. Y tildes o diéresis también deberán ser nombradas. Empieza Rosa. Muy concentrada, muy preparada. Y su primera palabra hoy es esta. Imperceptible. Tiempo. E-L-B-I-T-P-E-C-R-E. T-P-M-I. Muy bien, Rosa. Imperceptible. Bravo. Sí, parecía que no iba a llegar, pero ha llegado. Sí, sí. Le han sobrado seis segundos, Jordi. Sí, sí, muy bien. Y a pasito, a pasito, ¿verdad? Porque es que, claro, son trece. Imperceptible. No, no, sí, se percibe, se percibe bien. Punto para el equipo rojo. Bravo. Ay, a ver esta palabra. Preparada, Rosario, escuche. La palabra es... Horripilación. ¿Tiempo? N-O con tilde, I-C-A-L-I-P-I-R-R-O-H. Caramba, qué velocidad. Bravo, Rosario, qué veteranía. Horripilación. Pero vamos, es que esto lo hace en diez segundos. Sí, sí, sí. Esto va a crecer, ¿eh? Ya las veo con palabras de quince letras. A ver. Supercalifragilístico, espielitoso. La llevo entrenada, ¿eh? La lleva entrenada. La llevo entrenada. Muy bien, muy bien, muy bien, Rosario. Otro punto merecidísimo. Qué bien deletrean las palabras. Empezando por el final. Atención, que es un gran esfuerzo de imaginación, porque ustedes, los espectadores, ven. Después, en postproducción, pueden ver esa palabra. Cómo se va formando. Pero es gracias a lo que dicen ellas. Rosa, vamos a ver. Su segunda palabra hoy es esta. Tergiversador. Tiempo. R-O-D-A-S-E-R-O-E. No es correcto, a inicio. Tergiversador. R-O-D-A-S-E-R-O-E. No es correcto, a inicio. Tergiversador. Tiempo, tiempo. Ya no lo... Oh, se saltaba usted de la S a la E y se comía la R. Tergiversador. Sí, sí. Se ha comido la R. Cuando la he hecho me he dado cuenta. De rosa. Sí. R-R-R-R-R. Como la pronuncio demasiado, pues ya. Claro. Esa R tan bonita, tan bonita que tiene en su nombre, Rosa. Ay, no ha conseguido puntuar ahora. Y vamos a ver, Rosario, Rosario, que aquí tenemos también preparada esta es la palabra. Terrateniente. Tiempo. E-T-N-E-I-T. No es correcto, a inicio. Terrateniente. E-T-N-E-I-N-E-T-A-R-R-E-T. Muy bien, muy bien. Tanto E-T pensaba que saldría aquí el extraterrestre. Mi casa. Muy bien, ha remontado estupendamente. Terrateniente. Sí, ha estado a punto de decir teléfono. Punto, punto, Rosario, para el equipo azul. Ahí está, 13-14. Y todos los sábados nos encantan estos juegos, estas pruebas en las que se enfrentan por equipos. Y ahora siguen las pistas.